Observatorio de Salud Reproductiva, Oficina Municipal de la Mujer, Procuraduría de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación en San Marcos, unieron esfuerzos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde se presentaron varias conferencias para motivar a este sector. La conmemoración del Día de la Mujer es para darle el valor a la mujer que realmente tiene, y el día de hoy pues les estamos haciendo una actividad a las mujeres del Departamento de San Marcos. ¿Cómo se ha visto en el tema de la violación de sus derechos de las mujeres? Bueno, pues ese ha sido un tema bien extenso y el día de hoy la actividad que nosotros planificamos es en donde las mujeres participen con diferentes sociodramas, vienen mujeres de diferentes municipios en donde ellas van a exponer la problemática que viven en su municipio y los problemas que ellas han enfrentado con respecto a la violación de los derechos de las mujeres. Violencia intrafamiliar, problema que a diario afecta al sector femenino. Una de las casas que nosotros tenemos es de la violencia intrafamiliar que se ha dado bastante en el departamento, más que todos en los municipios del altiplano hemos visto bastante violencia intrafamiliar, y pues hoy lo que nosotros queremos es llamar a la reflexión, verdad, de que todas como mujeres tenemos un valor y que más que todo tener la cultura de denuncia, porque muchas veces no se hacen las respectivas denuncias por miedo a represalias muchas veces, o por temores de que en las instituciones tampoco los atiendan. Entidades públicas promueven talleres, programas educativos y ocupacionales que benefician a la mujer. Se ha visto que son vulnerables a que se violen sus derechos humanos. Cuatro News